Doctora, vamos a hablar de las parteras que están promoviendo en Reino Unido. ¿Nos animamos o no nos animamos? Claro que sí, y hay muchas razones para hacerlo. ¿Usted lo haría, por ejemplo, con una partera? Claro que sí, lo que pasa es que son unas condiciones especiales de las que les voy a contar. Muy buenos días para todos. Miren, primero, se ha tomado esta medida porque el parto en un embarazo de bajo riesgo es un proceso totalmente natural. Entonces, la partera o matrona, ojo, debidamente entrenada, simplemente es un apoyo para controlar y facilitar el proceso. Segundo, porque se dieron cuenta de que así disminuyen muchas cesáreas y otros procedimientos que son innecesarios. Además, hay menos riesgo de infecciones. Por supuesto, insisto, son personas entrenadas, la idea es que estén en los hospitales y en algunos casos, según las condiciones, podría ser en la casa. Ella es Claire, vive en el Reino Unido y tuvo a su bebé con la asistencia de una partera tradicional y no en un hospital. No fue fácil, pero valió la pena intentarlo. Estoy feliz porque lo hice y ver a mi bebé es hermoso. Claire dijo, yo no voy a poder hacer esto. Y la partera le dijo, un paso a la vez. ¿Qué quieres? Concéntrate en tu respiración. Esta es la iniciativa del Servicio de Salud Británico, que sugiere que las madres con embarazos de bajo riesgo eviten el parto en los quirófanos de los hospitales o en las habituales unidades de obstetricia y recurran a las parteras tradicionales, sea en servicios ambulatorios o incluso en sus propias casas. Las mujeres son reacias a dar a luz fuera del hospital porque creen que los hospitales son los lugares más seguros para dar a luz. Pero para aquellas mujeres que no tuvieron complicaciones durante el embarazo, sabemos que esto no es verdad. De esta forma, según los especialistas, se reducen las posibilidades de cesáreas y otros procedimientos innecesarios. Sin embargo, la iniciativa no está recomendada para madres primerizas. La medida ha causado cierto revuelo en el Reino Unido. Sin embargo, de cumplirse, estaríamos hablando de que casi 4 a 5 de cada 10 partos, es decir, la mitad pasaría a ser atendido por las matronas.